No, 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 espiños, niños, stop, stop Bueno, niños, les voy a decir una cosita Los pescaditos empiezan a cantar y las ballenas nomás están mirando Empiezan a intentar comer cuando yo de la orden Las ballenas están nadando alrededor, mirando a los pescaditos nomás, con hambre Mirando a los pescaditos ¡Los pescaditos! Niños, di la orden yo Están cantando los pescaditos, yo no di la orden todavía Dos, uno, acción, vamos Más alegres pescaditos Más alegres Pero están nadando también ahí dentro ¡Qué rico es el agua, qué rico es el agua, qué rico es el agua! ¡Ballenas a comer! ¡Ballenas a comer! ¡Ballenas a comer! ¡Ballenas a comer! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre!